¿Cuándo será? ¿Cuándo regresará? No sé por qué los tiempos lo indicará Habrían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán Que es cuando más preparado debo estar Él regresará tan cierto como respirar Y un pueblo negro, más blancas, él viene a buscar Ya es tiempo de estar preparados Porque él pronto vendrá y me levantará Él me levantará Ven un abrir y sea de ojos será Tan rápido que ni siquiera sabrás Solo cuando te desees Entonces tu rostro podré contemplar Postrado en tierra el amor Es sin tiempo final Habrían señales en los cielos y en la tierra Y un pueblo negro, más blancas, él viene a buscar Ya es tiempo de estar preparados Porque él pronto vendrá y me levantará Él me levantará Y reconocerás a aquellos que han muerto Y en lo que así será Y podrás vivir rodeado en su gloria y en su paz Él regresará Tan cierto como respirar Y un pueblo negro, más blancas, él viene a buscar Ya es tiempo de estar preparados Porque él pronto vendrá y me levantará Él me levantará Él te levantará Él te levantará Puede ser hoy Kun me regresará ¿Estás listo?